Y ya saben que esta noche les estamos preguntando respecto a los disturbios en Cataluña. ¿Ustedes qué creen que son? ¿Son disturbios provocados simplemente por alborotadores? ¿Son simples descontroles de algunos jovenzuelos? ¿O es todo un alzamiento político perfectamente organizado y orquestado? Si ustedes creen que es un simple descontrol de jovenzuelos que quieren romper escaparates para robar móviles, 905-80-81-40. Pero si creen que es un alzamiento político perfectamente dirigido, 905-80-81-41. Y vamos con más asuntos. La Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixas, ha sido galardonada con el XXV Premio a la Toleranza, que entrega cada año la Asociación por la Tolerancia. Freixas, que además es Catedrática Jean Monnet de la Unión Europea y Secretaria General de la Real Academia Europea de Doctores, ha destacado en los últimos años, especialmente, pero ya desde sus años de estudiante universitaria, por su activismo incansable, por la difusión de los valores constitucionales y el europeísmo. Tenemos comunicación, justamente, con el presidente de la Asociación por la Tolerancia, que es miembro de este jurado, de estos premios, don Eduardo López Dóriga. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, don Eduardo, en primer lugar, ¿qué es la Asociación por la Tolerancia? ¿Cómo nació y cuáles son los objetivos que defiende? Pues, mire, la Asociación por la Tolerancia nació en el año 1992 y tenía desde sus inicios algunos objetivos, como conseguir la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, que estaban siendo realmente pisoteados y absolutamente no permitidos para una parte de la población. Ese fue uno de los primeros objetivos de la Asociación y a ese objetivo luego se sumó también otro tema relacionado con el apoyo a las víctimas del terrorismo, que es el otro eje principal que nos mueve. Es decir, estos son los dos temas, libertad lingüística, igualdad de derechos lingüísticos y apoyo a las víctimas del terrorismo. Entendemos, por tanto, que la fractura social y la violencia desatada ahora en Cataluña es uno de los aspectos que más les debe preocupar. Por supuesto, es algo que en el año 92 muy poca gente realmente veía lo que estaba pasando en Cataluña o se atrevía a denunciarlo. Nuestra asociación, con las personas que la fundaron en su momento, vio con claridad que el camino que se estaba siguiendo por parte de la Generalitat conducía a una separación, a una exclusión del español y que ello iba a redundar en que a la larga lo que se estaba sembrando en las escuelas iba a acabar provocando una fractura social con el resto de España. Esto era una cosa bastante evidente para los que fundaron la asociación en 1992. Cuéntanos, don Eduardo, ¿qué es lo que pretenden valorar los premios a la tolerancia? Pues los premios a la tolerancia pretenden valorar precisamente aquellas personas que se han destacado por la defensa de alguno de estos aspectos que he mencionado previamente, la defensa de los derechos de todos, desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, o también lo que es la defensa de la Constitución también, porque ya estamos en una situación en Cataluña en la cual evidentemente se han sacado la careta algunos partidos que antes eran partidos nacionalistas, llamabanse moderados, nacionalismo pocas veces podemos decir que es moderado, a la larga siempre enseña sus cartas y ya finalmente le ha enseñado, entonces la defensa del constitucionalismo es otro de los ejes que mueve a otorgar los premios a la tolerancia y también la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas han sido otros de los puntos que hemos valorado en nuestros premiados durante 25 años, porque este año cumplimos nuestra 25ª edición de los premios, hemos ido premiando distintas personalidades que se han destacado en estos aspectos. Señor Ropedórega, ¿por qué han decidido premiar este año a Teresa Freixas? Pues Teresa Freixas es una persona que ha luchado muchísimo en defensa del constitucionalismo y hablaríamos incluso de la legalidad vigente, algo que parece una cosa que tendría que ser una obviedad, ¿no? Pero dada la situación de Cataluña, defender la legalidad vigente puede convertirse en una heroicidad y Teresa Freixas desde luego ha sido una defensora de la Constitución y no solo a nivel en España, sino que es una persona como catedrática de Derecho Constitucional y que ha ocupado relevantes puestos internacionales, asesorando a la Comunidad Europea, a la ONU, etc. Siempre ha defendido el sistema constitucional español y siempre ha atacado el nacionalismo en sus diferentes facetas. Me imagino, don Eduardo, que defender la legalidad constitucional en un lugar como la Universidad Autónoma de Barcelona, un tanto viciada por el separatismo, no debe ser nada fácil. Pues sí, pues no es nada fácil ni para los profesores, ni tampoco para grupos de alumnos que han intentado defender estas ideas, como hay un grupo de jóvenes que se llama Sacabat, entre ellos uno de los miembros de este grupo, Sacabat, ha pertenecido al jurado que eligió a Teresa Freixas y estos grupos han intentado simplemente hacer charlas con diferentes personajes y parece que estas personas que se autodenominan antifascistas, realmente lo que hacen son comportamientos fascistas totalitarios, no permitiendo realización de determinadas charlas, ponencias en la universidad si no les gustan tipos de ponentes, incluso con amenazas y con agresiones, etc. Es realmente la Universidad Autónoma de Barcelona, es un punto muy difícil para poder dar clases o para poder ser un alumno que no comulga con el independentismo. ¿Cómo valora usted la situación que se está viviendo en estos momentos en Cataluña? ¿Cree usted que será posible superar esa fractura social que atenaza a la sociedad catalana? Pues realmente lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque hay divisiones en los grupos de amigos, en las familias, son temas que a veces ni se mencionan para evitar cualquier tipo de roce. En grupos de WhatsApp de amigos estos temas no se pueden mencionar y se crean segundos grupos de WhatsApp con personas que sabes que tienen una cierta afinidad y que no son pro-secesionismo. Es decir, esta fractura se está creando. Conozco casos de padres que tienen un hijo que es independentista, otro hijo que no lo es e incluso no se hablan con uno de ellos. Y cosas de este tipo suceden. Es decir, existe una fractura tremenda. Va a ser muy difícil cerrarla. Muy, muy difícil porque está muy enraizada. La juventud ha sufrido un adoctrinamiento durante más de 30 años y evidentemente esas ideas las tienen dentro y las asumen como si fueran dogmas de fe. Y asumen que España no es algo que vaya con ellos, es algo diferente, es otro país y que no es democrático, que no respeta las leyes y que les oprime, coloniza. De esto se lo han inculcado muchos profesores. Y lo tienen ahí, lo llevan dentro. Las consecuencias es lo que estamos viendo ahora. Don Eduardo López Dóriga, enhorabuena por los valores que defiende la Asociación por la Tolerancia y que tengan ustedes una buena gala de entrega de ese premio a Teresa Freixes. Pues se lo agradezco mucho y si me permite decirlo, será este viernes, día 25, en el Hotel Tripapolo del Paralelo de Barcelona y será cuando le entreguemos a ella el premio que le otorgó nuestro jurado. Pues que sea una fantástica gala. Don Eduardo López Dóriga, muchísimas gracias, muy buenas noches.